El bailarín mexicano más importante de la actualidad, Isaac Hernández, trae a Guadalajara, Despertares. El espectáculo que reúne en un mismo escenario a las estrellas de las mejores compañías de ballet del mundo. 30 de julio, 20-30 horas, Auditorio Telmex. Solo una noche, no te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster y en Taquillas del Auditorio.